Música Si, estamos haciendo recorridos, les digo, ahorita la gente lo que quiere es que tengan tranquilidad Lo que queremos es a través de la información que nos da cada líder de cada colonia, cada grupo de vecinos Cada comité de vecinos también, ir por lo más urgente Las necesidades son muchas, todos tenemos frío, pero hay gente que ahorita vengo del recorrido y la verdad es algo muy difícil Están en cuatro paredes de tarimas de madera, con niños chiquitos, niños de un año, de un año y medio Y la verdad eso es muy triste y tenemos que estar cerca de ellos Y me da mucho gusto que ahorita que di el recorrido la gente, vecinos mismos te llevaban a donde era más necesario Y a donde era más urgente, y vamos a llevar gente al albergue, ahorita nos llevamos gente al albergue Y el albergue va a estar a la orden para que toda la gente que tenga necesidad no pase un frío Los días más severos es el día de hoy, hoy en la noche Y mañana parece que empieza a querer mejorar tantito, pero tenemos que estar muy presentes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!